Muy buenas noches, estimados estudiantes, sean bienvenidos a su clase de este día. Vamos a esperar solamente dos minutos para que los demás participantes se conecten y vamos a iniciar. Bienvenidos y buenas noches. Gracias. 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 Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase en honor al tiempo y agradeciendo a todos los presentes su puntuales. su puntualidad. vamos a iniciar la clase de este día solamente para retroalimentar un poco lo que habíamos visto en el día de ayer. estábamos trabajando con las fórmulas y las funciones y la comparación entre ellas y estábamos estableciendo algunas diferencias entre fórmulas y funciones. hoy nos corresponde trabajar el uso de los filtros y vamos a trabajar una herramienta muy importante que se llama uso de formularios. muy bien vamos a iniciar entonces solamente un momento voy a enviarles en este momento por WhatsApp. un momento por favor. para que se mantengan pendiente voy a mandarles en este momento un archivo que es el que estaríamos utilizando, aunque realmente este les va a servir más que todo para prácticas, ya que el que vamos a trabajar, el que vamos a utilizar este día para trabajo, lo vamos a hacer desde cero. lo vamos a iniciar nosotros desde una hoja de cálculo en blanco, pero ahí se los estoy mandando para que lo tengan y lo puedan utilizar para prácticas. muy bien vamos entonces a trabajar esta parte de los filtros, una parte muy importante que nos va a servir para poder más que todo consultar en grandes bases de datos algunos datos que nosotros queremos tener de manera inmediata. bueno primero que todo el objetivo para este esta sesión un momento por favor. muy bien me notifican por favor si pueden escucharme y si logran ver mi pantalla porque tuve una pequeña interrupción. Buenas noches licenciado, yo si le logro escuchar y veo la pantalla. gracias, gracias. si tuve una pequeña interrupción, no sé realmente que fue lo que pasó con la herramienta de zoom, pero ya estamos de regreso. muy bien, entonces les decía que vamos a trabajar, les voy a mostrar por acá el objetivo de esta clase o de esta lección es que logren ustedes como participantes encontrar datos específicos en bases de datos para grandes cantidades de registros. los filtros, los filtros nos permiten establecer amplias variedades de criterios a través de los cuales podemos ordenar los datos. aquí hay varias cosas medulares, en este caso la herramienta filtros también nos va a servir para poder hacer una organización de los datos que tenemos en nuestra base de datos. para que ustedes puedan trabajar con los filtros en excel tenemos diferentes formas de llegar a los filtros. en el archivo que yo les he compartido WhatsApp en este momento lo tenemos aquí en pantalla. esta hoja práctica ya tiene una base de datos de 16,441 datos. esto solamente para efectos de ejemplo. vamos a tratar de elaborarla también nosotros para que podamos trabajar y con eso pues podamos utilizar esta herramienta. si en este caso pues ya tenemos aquí una que es bastante interesante y podemos aprovecharla. también les puedo enseñar a elaborarla porque en algún momento ustedes van a necesitar trabajar alguna algún tipo de. de datos de los que tenemos aquí. entonces inicialmente en este archivo ya se tienen los filtros activos. los filtros son estas flechas que están aquí desplegables en cada uno de los encabezados de la base. que van a servir para poder desplegar y poder hacer consultas específicas como lo mencionábamos según criterios que vamos a ver más adelante. que vamos a ir estudiando dependiendo del dato que tengamos en cada columna. recuerden que aquí va a depender si es fecha, si es un formato fecha, si es un formato o un dato alfanumérico, alfabético o numérico. va a depender realmente de lo que tengamos, así va a trabajar también el filtro. ahora les voy a mostrar cómo poder habilitarlo y bueno activarlo y desactivarlo en todo caso. inicialmente aquí en este archivo ya se encuentra activado. entonces lo voy a desactivar para que ustedes puedan aprenderlo y luego lo volvemos a activar. si ustedes desean únicamente entrar a la base de datos que es esta parte y que son todos estos datos en la columna A, B, C, D y E. hasta la fila 16441. lo podemos hacer. y aquí para poder desactivar la herramienta filtros tenemos dos rutas. bueno para activar y desactivar. aquí mencionamos tres rutas. hoy vamos a utilizar sólo dos. porque la tercera esa la vamos a ver más adelante con otro contenido que se llama tabla. pero quiero que vayan ustedes también reconociendo algunos conceptos para que más adelante no se les dificulte mucho el aprender esos conceptos y ese tipo de herramientas. entonces las rutas son las siguientes. primero en la pestaña inicio grupo de trabajo modificar. aquí aparece ordenar y filtrar filtros. usted le da clic aquí y aquí observe se va a desaparecer esa flecha desplegable que teníamos hace un momento. si yo la vuelvo a presionar aquí aparece. otra ruta es que la que no vamos a utilizar por cierto en la pestaña insertar grupo de trabajo tablas en la tabla. esta no la quiero utilizar porque las tablas las vamos a ver más adelante. así que sólo se las doy a conocer. y la última y también importante es una con un comando de teclas. sólo que quiero aclararles lo siguiente. mire cuando usted trabaja con comando de teclas. generalmente las herramientas se tiene una herramienta aquí en las pestañas o en los grupos de trabajo en las herramientas. pero también al pasar el cursor sobre esa herramienta le va a aparecer cierta información. y aquí aparece, mire, el filtro se puede activar con control más mayúscula más L. pero tiene que tomar en cuenta y tiene que tener mucho cuidado porque eso que dice ahí mayúscula no es en realidad del blog mayúscula. en realidad lo que está tratando de decirle Excel es que esa herramienta está con, se va a habilitar con la tecla shift. que es la que está arriba de control abajo del blog mayúscula en nuestro teclado. ahí aparece mayúscula pero es probablemente porque mayúscula de manera temporal ¿no? porque el blog mayúscula es de manera permanente. la tecla shift nos ayuda a convertir las teclas de nuestro teclado en mayúsculas pero de manera temporal. entonces vamos a ver, vamos a presionar la tecla control seguido de la tecla shift y luego la tecla L y ahí se desactiva. control, shift, L y se activan nuevamente. voy a intentar hacerlo con el teclado en pantalla para que lo puedan observar. veamos, aquí me gusta hacerlo un poco más pequeño. siempre tengo una distribución en español. control, mayúscula, L. sí, bueno en este caso hay que control, mayúscula, L. ahí está, observe que interesante. control, mayúscula, L. y ahí se activan y se desactivan. ahora recuerde que esto de que dice mayúscula es en realidad shift para el teclado que yo tengo en mi computadora. y aquí está la diferencia, blog mayúscula y mayúscula. en todo caso es este que está aquí, que es el shift. control, mayúscula o control, shift, L. se desactiva. control, mayúscula, L. se activa. y ahí está. ahora tenga cuidado porque si usted mantiene presionado control, luego mayúscula y luego L. en realidad se le va a abrir esta ventana. que es la ventana de búsqueda y reemplazo. por eso le mencionaba que hay que tener cuidado, aunque la ventana de búsqueda y reemplazo en realidad no es con mayúscula, es solamente control, L. y ahí nos aparece, mire, control, L. entonces tenga cuidado con la tecla que usted va a estar accionando, sí, para que lo tome en cuenta. muy bien. entonces les decía ahí está ya en los filtros. ahora en una hoja de Excel nueva. vamos a abrir la archivo. archivo nuevo libro en blanco. vamos a trabajar, voy a elaborar con ustedes esa base de datos para efectos de ejemplo, para que podamos aprender a utilizarla. para ello vamos a introducir por acá, si gustan, vamos a tomar el ejemplo. mire fecha, vendedor, zona, cantidad y total. voy a copiar estos encabezados. solamente los voy a copiar para saber qué es lo que tengo que introducir en Excel. nos va a llevar un poco de tiempo, sin embargo, el resultado es maravilloso para que usted después lo pueda realizar. entonces primero la fecha. vamos a trabajar. aquí yo lo había hecho desde el 1 de enero del 2019. lo único que tengo demasiados registros, tengo 5 vendedores. vamos a tratar la manera de. bueno, vamos a. vamos a tratar de imitar ese cuadro, no? para que ustedes vean cómo yo lo he elaborado. para que lo puedan aprender a trabajar. entonces en la fecha vamos a poner. 1 de enero de 2019. ahí está ya. 1 de enero del 2019. para poder. correr la serie de relleno. aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera. me voy a adelantar un poco a la serie de relleno. recuerden que ese contenido lo vamos a ver más adelante. que por cierto es el día de mañana. bueno. así que solamente se los voy a mostrar. rápidamente. y mañana lo voy a ampliar. para que ustedes lo aprendan a utilizar también. con este cuadro verde que está aquí. al pasar el cursor. se me hace esta cruzita negra. les decía. ahí está. entonces lo que tengo que hacer es. sujetarla con el clic izquierdo. y arrastrar hacia abajo. hasta llegar a la fecha de hoy. lo voy a hacer hasta la fecha de hoy. ahí vamos. mire 2020. si usted logra observar. hay un cuadro blanco. que le está dando una previa de la fecha. que va a poner cada vez que yo. o si yo quiero soltar. el clic izquierdo por ahí. vamos llegando por ahí. ahí estamos. mire 23 de noviembre de 2021. ahí está. lo suelto. y automáticamente me aparecen las fechas. desde el 1 de enero del 2019. hasta el 23 de noviembre de 2021. ahora vamos a trabajar. eh. bueno esta parte de vendedores y zonas. la vamos a hacer más adelante. porque. eh. no es únicamente para una hoja. sino que son para varias. para lograr obtener. el resultado deseado. en cantidad. y en total. aquí sí vamos a trabajar una función. bastante interesante. que. ya habíamos estado observando. es esta. mire. igual. aleatorio. entre. esta. esta función. igual. aleatorio. punto. entre. me va a dar a mí números aleatorios. que van desde un número hasta otro. dependiendo de. el número que usted desee escribirle. por ejemplo. yo le voy a poner aquí. quince. y. voy a poner un separador de sintaxis. que puede ser una coma. un punto y coma. depende de su excel. recuérdelo por favor. y le voy a poner cincuenta. cierro paréntesis. y le doy enter. que logro con esta función. pedirle a excel. que me ingrese. en esa celda. un número. que vaya. del quince al cincuenta. de forma aleatoria. en este caso. pues eligió. veintitrés excel. y no hay ningún problema. está perfecto. ahora bien. vamos a. correr la serie de relleno. hasta llegar. la fecha de hoy. verdad. la que les mencionaba. que es. en todo caso. la fila. mil cincuenta y nueve. como lo hago. mire. solamente me voy aquí. al cuadrito verde. y le doy doble clic. y automáticamente. me está desplegando esto. y observe. yo me voy al final del documento. y ahí está. mire. ya lo tengo todo. ahí lo tenemos. ahora. para el total. voy a hacer lo mismo. solo que voy a arrastrar. de aquí para acá. para que. se rellene la. función aleatoria. punto entre. pero le voy a cambiar. la cantidad. y vamos a asumir. que. va a ser. mire. ciento cincuenta. y. quinientos. porque le estoy poniendo esto. porque estamos. eh. prácticamente. eh. a ver. por acá. nos pone. que si puedo. volver a repetirlo. me imagino. cintia. que es. que usted necesita. que yo le ayude. con la función aleatoria. verdad. muy bien. lo voy a repetir. le vamos a dar. control Z. muy bien. vamos a ver. igual. este lo voy a borrar. lo voy a repetir nuevamente. lo voy a hacer. más despacio. aquí. vamos a introducir. cantidades. o. bueno. valores. aleatorios. solamente. para efectos. de ejemplo. entonces. aquí. en cantidad. en cantidad. yo le voy a poner. mire. igual. aleatorio. y en la función aleatorio. punto. entre. voy a escribir el número inferior. que es 15. porque yo necesito que Excel. me busque números. de forma aleatoria. que vayan entre 15 y 50. eso es porque yo lo quiero poner así. usted le puede poner más. el rango. puede ponerle 10. a 100. a 200. a 1000. etcétera. lo puede hacer. pero yo le estoy poniendo solamente entre 15 y 50. recuerde que este punto y coma. no es de ley. que usted lo ponga. puede ser que a usted le aparezca la coma. siempre. básese. por favor. no me cansaré de. de repetirle. que. este cuadrito blanco. que estoy moviendo. tiene aquí. un punto y coma. y por lo tanto. yo tengo que ponerle un punto y coma. si a usted. en vez del punto y coma. le aparece coma. hágale caso a Excel. por favor. si no. no le va a funcionar la. la función. verdad. la. bueno la. si no le va. no le va a resultar. así que eso. entonces ahora. le vamos a dar enter. de acuerdo. y cuando ya tenemos el número. que por cierto. no van a ser los mismos números. que les den a ustedes. como es un número aleatorio. 100% probable. que sean números diferentes. los que nos den. a todos. ahora. en este cuadrito verde. le vamos a dar. doble clic. y automáticamente. se corre la serie de relleno. ahí está. muy bien. estamos bien hasta ahí. cintia. ok. me dice excelente. gracias a usted. verdad. por la consulta. con mucho gusto. yo le puedo volver a repetir. las veces que sea necesario. muy bien. vamos entonces. ya tenemos aquí. rellenamos. nos vamos hasta el final. ahí están las mil cincuenta y nueve. bueno. son mil cincuenta y ocho. porque. en la primera fila. no se cuenta. pero ahí están. ahora vamos con el total. para el total. si usted quiere practicar la función. hágalo. mire. aleatorio.entre. y ahora. yo le puse. entre ciento cincuenta. y quinientos. usted le puede poner. entre doscientos. y mil. si lo desea. enter. y luego. vuelvo a correr. la serie. relleno. con un doble clic. en este cuadrito verde. porque me funciona. el cuadrito verde. bueno. es porque. cuando yo le doy. doble clic. él toma. si. las filas. que ya teníamos antes. en los datos. y. en pareja. hasta donde yo llegué. con una de las. eh. bueno. con una de las columnas. por eso es que se va hasta el final. pero si usted lo hace. en la primera. que es en la de fecha. no le va a resultar. porque a la par. de la fecha. no tiene. ningún dato. y ninguna columna. con datos. es la primera. por eso es que aquí. si me va a emparejar. a la fila. mil cincuenta y nueve. no. en todo caso. y ahí está. ya tengo los valores. estos valores. son aleatorios. que están cambiándose. constantemente. mire. supongamos que escribo. una palabra. hola. le doy enter. y vea. como automáticamente. me cambian las cantidades. pero eso es lo que yo necesito. que cambie las cantidades. de acuerdo. eso es lo que yo voy a necesitar. entonces. dejémoslo así. por el momento. que se estén cambiando. constantemente. ahora. vamos a hacer esto. de los vendedores. y de la zona. para eso. vamos a trabajar. un duplicado. porque. hay que. hacerlo. por separado. y luego. lo vamos a unir. entonces veamos. a este le voy a poner. bueno. después. lo voy a. lo voy a arreglar. primero. le vamos a seleccionar. mover. o copiar. y nos vamos a ir aquí. crear una copia. aceptar. y luego. lo mismo a este. mover. o copiar. crear una copia. aceptar. ahí estamos trabajando. no es. nada. del otro mundo. estamos retroalimentando. los. las clases anteriores. el escribir. una fecha. el rellenar. en una función aleatoria. copiar y pegar. y también. hacer. duplicado. de las hojas. recuerden. que los valores. que tengamos aquí. en una hoja. versus la otra. versus la otra. no van a ser los valores. los mismos valores. van a ser valores diferentes. porque la función. aleatorio. punto entra. se sigue ejecutando. ahora que ya tenemos esto. le vamos a cambiar. yo le voy a cambiar. nombre aquí. le voy a poner. Z. central. que significa. zona central. Z. oriental. y Z. occidental. si. porque es por zonas. vamos a dejar por ahí. la. zona. para central. la vamos a dejar fuera. o la vamos a asumir. que se encuentra. dentro de la central. ahora. vamos a hacer lo siguiente. vamos a trabajar. las zonas. y vamos a escribir aquí. mire. central. nuevamente. rellenamos. dos. doy doble clic. automáticamente. se rellena todo. vamos a la oriental. oriental. doy doble clic. en el cuadrito verde. se rellena todo. automáticamente. hasta la mil cincuenta y nueve. y luego la occidental. y nuevamente. doble clic. y se rellena todo. ahí está. entonces. ahora vamos a trabajar. los vendedores. para los vendedores. vamos a hacer un duplicado. de estas hojas. lo vamos a repetir. me gustaría. poner. al menos. dos vendedores. por zona. para que lo trabajemos. y que sea una. cantidad de datos. bastante bonita. para poder trabajar. este. este ejercicio. de. de filtros. de acuerdo. entonces vamos a hacerlo así. para duplicar. estas hojas. sin tener que estarle. dando clic derecho. a cada una. si luego copiar. vamos a seleccionarlas. todas. le vamos a dar clic. a una hoja. luego control. clic. a otra hoja. sin soltar control. clic. a la siguiente hoja. muy bien. así. lo vamos a trabajar. y ahora sí. vamos a hacer. el duplicado. le vamos a dar. clic derecho. mover. o copiar. crear una copia. aceptar. y ahí ya tenemos. duplicado. mire. central 2. oriental 2. occidental 2. de esa manera. ahora nuevamente. mire. vamos a darle clic. en central. control. clic en oriental. control. clic en occidental. clic derecho. mover. o copiar. crear una copia. aceptar. y ya tenemos ahora. este montón de hojas. que son nueve. tres de una. tres de la segunda. y tres de la tercera. en oriental. occidental. y central. antes de continuar. me gustaría saber. hay alguna duda. o consulta. con respecto a lo que hemos trabajado. hasta el momento. ninguna. muy bien. buena noche licenciado. buenas noches. una consultita. dice que donde yo dudo. es cuando usted selecciona doble clic. eh. pero no. no me da miedo. verdad. un relleno. le da doble clic. eh. derecho. no. sería. izquierdo. izquierdo. ah. perdón. muy claro. ok. muy amable. gracias. bueno la orden. con gusto. una consulta. licenciado. eh. con respecto. los números. usted. lo. o sea. lo sacó. de alguna base. que usted ya tenía. o los iba poniendo. así. una. o sea. esa parte. estos números de cantidades. y total. ajá. correcto. esto lo hice con una función aleatoria. que se la voy a. se la voy a repetir nuevamente. al menos en una. sí. para que lo vea. correcto. lo voy a hacer rápidamente. mire. usted. va a. irse a la columna cantidad. y aquí va a introducir. la fórmula. igual. aleatorio. punto. entre. en el dato inferior. usted le va a poner 15. punto y coma. cincuenta. y cierra. recuerde que ese punto y coma. es. dependiendo. si usted tiene. una versión de excel. que le acepta. comas. o punto y comas. si en la suya es coma. pues. póngale coma. y le da enter. y le va a aparecer. un número cualquiera. que va. entre 15 y 50. le da doble clic. al botón verde. aquí. al cuadrito verde. y ahí se rellena. lo mismo hace. para el total. de esa manera. lo vamos a trabajar. y después. empezamos a hacer. todos los duplicados. de las hojas. porque para no estar. volviendo a escribir. la función aleatorio. estamos bien hasta ahí. eh. sí. gracias licenciado. muy bien Claudia. a la orden. bien vamos entonces. a trabajar ahora. los vendedores. vamos a ver. vamos a poner. vamos a poner. en los vendedores. vamos a poner. eh. aquí. le voy a. poner. un vendedor. por hoja. un vendedor. por hoja. para que. para que. podamos. eh. tener una gran variedad. de. de datos. en todo caso. no. muy bien. voy a entonces. hacer lo siguiente. mire. le voy a poner aquí. vendedor. uno. ahí está. vendedor. uno. ahora. vamos a arrastrar. nuevamente. mire. serie de relleno. ah bueno aquí. eh. voy a hacer lo siguiente. para que no me suceda eso. de que. se van a rellenar. más vendedores. en esa hoja. control c. control v. aquí. para tener. dos. vendedores uno. y luego. doy. 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 vendedores. entonces. ahí ya tenemos. la primera. vamos a hacer la otra. lo mismo. mire. vamos ahora. me voy a la oriental. bueno. en la central. hagamos toda la de central. central uno. central dos. central tres. para que. para que vaya en orden. la central uno. ya tiene el vendedor uno. la central dos. va a atender. vendedor. dos. y le doy doble clic aquí. ah perdón. nuevamente. tengo que hacer esto. ahí está. doble clic aquí. y listo. vendedor dos. z central dos. z central dos. ahora. z central tres. vendedor. tres. vendedor. mire. ahí estamos. copiamos. bueno. seleccionamos. doble clic. y ya tenemos. todos los. vendedores de la central. son tres. ahora. para que ya podamos. ir unificando. y eliminando. este montón de hojas. que tenemos aquí. porque al final. solo vamos a dejar una. vamos a hacer lo siguiente. voy a copiar. toda la información. que tengo en esta. que es. bueno. la central tres. la voy a pasar a la central. y la central dos. la voy a pasar a la central. lo voy a hacer. de esta manera. mire. z central tres. y voy a copiar los datos. control. shift. derecha abajo. control. c. y me voy a ir a la central. aquí control abajo. y. control v. para pegar. ahí está. ya tenemos este. no importa el orden. no importa si primero pusimos la uno. la dos. la tres. no importa. el. el vendedor tres. ¿por qué? porque después lo vamos a ordenar. esta ya la podemos eliminar. porque ya la copiamos. ahí. la eliminamos. ahora nos vamos a central dos. mire. nuevamente. control. shift. derecha abajo. control. c. y. pegamos. ahí está. a ver. stefani nos levanta su mano. dígame. hola licencia buenas noches. sí. fíjese que yo tengo una duda. con respecto a lo que estaba haciendo. que baja el cursor. y le parece automáticamente. toda verdad. fíjese de que. yo había intentado hacer. algo similar. pero digamos. uno. dos. ya después para bajarlo. automáticamente. digamos. ya no me seguía en tres. sino que me volví a repetir el dos. y ya después tres. cuatro. o sea me repetía. digamos en el dos. y ya después me salía tres. cuatro. no me. no me sale. no me parecía así como que. uno. dos. y la continuación que era tres. sino que me volvía. digamos desde el dos. hasta. más allá. ah es porque usted. en todo caso vaya. yo aquí puse vendedor uno. dos y tres. voy a hacer el ejemplo. en la oriental. porque vamos con el vendedor cuatro. lo que sucede. es que yo tengo que poner. mire. vendedor. cuatro. usted lo que hizo fue esto. sí. y se le hizo aquí. de cuatro a cinco. luego agarro estos dos. y bueno. ahí ya le. pueda que le salga este orden. no. pero lo que yo necesito. es que aquí. todo se duplique. y que se le ponga. vendedor cuatro. hay dos maneras de hacerlo. la que yo le estoy enseñando. es que copie los datos. en dos filas. de esta manera. seleccionar a dos. y le da doble clic. al cuadrito verde. y ahí se le va a duplicar todo. lo que diga. vendedor cuatro. haga la prueba por favor. y nos confirma. porque si usted solamente tiene una. y rellena. ahí le va a salir la continuidad. del vendedor cuatro. le pasa el cinco. del cinco al seis. híjole. en total le van a salir. mil vendedores. porque como tenemos. mil filas. se va a rellenar. hasta la parte mil. haga la prueba por favor. o bien. sí. ahorita. ahorita lo hice. gracias. funcionó. disculpe. ya le funcionó. sí. sí. ok. excelente. funcionó licenciado. bueno la orden. a ver. vamos. ya tenemos la cuatro acá. veamos. aquí tenemos. vendedor uno. dos y tres. ah. esta se me olvidó borrarla. sí. la hay que borrarla. porque ya la copié. ya la copié. vamos a eliminarla. aquí está. mire. central. vendedor dos. más arriba. arriba. ya vamos a llegar a la tres. sí. ya vamos a llegar. mira. ahí está el tres. ahí está el uno. así que ya la tenemos. vaya. ahora vamos con oriental. ya tenemos el cuatro. vamos al vendedor cinco. oriental dos. sí. vendedor cinco. tenga mucho cuidado por favor. hágalo despacio. por qué. porque puede llegar a cometer algún error por ahí. y no nos va a funcionar al final. repito. vendedor cinco. lo copiamos en ambos. doble clic al cuadrito verde. y listo. ahí está. mire. vendedor cinco. si gusta lo podemos copiar de un solo. para que no estemos después copiando y borrando. vendedor cinco. me voy a la parte de. bueno. aquí es central oriental. control B. y listo. ya lo tenemos. vendedor cuatro y cinco. para el oriental. y nos haría falta uno. que es el de. este que está aquí del tres. no. borremos este primero. a ver. dígame. tengo una duda. cuando va copiando. he ido haciendo los pasos. pero no me he fijado. qué es lo que pasa cuando está copiando. y pasa. a la pestaña central o oriental. cree que nos puede. me puede hacer el favor de repetir. repítame la pregunta por favor. ya disculpe. cuando. copiando. el vendedor dos. al vendedor uno. entonces no me fijé ahí. que. cómo fue que lo hizo. en el central. en el central. vaya. aquí. si gusta se lo voy a hacer en la del oriental. porque ya borré las otras hojas. está bien. tenemos aquí vendedor cuatro. vendedor cinco. verdad. lo que yo estoy haciendo es prácticamente. como yo copié. mire. están las hojas. central oriental y occidental. estas tres. y también están. teníamos central oriental y occidental. eh. paréntesis dos. y la otra paréntesis tres. entonces lo que yo estoy haciendo. es que estoy copiando. y pegando en estas. y prácticamente en estas originales. para ir eliminando las hojas. porque esas hojas solo me van a servir. para trabajar. y para poder generar. que hayan más vendedores. de cada una en la zona. ¿verdad? eso estamos claros ahí. entonces tenemos la oriental. vendedor cuatro. vendedor cinco. me falta el vendedor seis. que lo voy a tomar de aquí. entonces. yo aquí lo que hago es. bueno. esto ya lo habíamos visto. quizás esa no sea su pregunta. pero lo voy a trabajar. para. completar su consulta. mire. vendedor. seis. me faltaría. verdad. porque. el oriental. llegamos hasta el cinco. vamos a ver. oriental. paréntesis tres. copiamos. rellenamos. y ya lo tenemos. ahora. qué estoy haciendo yo. en este momento. estoy unificando. en estas hojas. que cada una de las zonas. central. oriental. y occidental. tengan tres vendedores. cada una de ellas. en la central. ya lo hice. está la uno. la dos. y la tres. en la oriental. llevo cuatro y cinco. porque estoy continuando. porque no le pongo nuevamente. vendedor uno. vendedor dos. porque. estamos trabajando. un ejemplo. contextualizado. a la realidad. y estamos asumiendo. como que el vendedor uno. solo está en la central. y no va a ir también. ese vendedor uno. en la oriental. y en la occidental. en un mismo día. por ejemplo. entonces. por eso es que estoy trabajando. con vendedores. en total. me van a salir nueve. vendedores. del vendedor uno. al vendedor nueve. los tres primeros. en la central. y los demás distribuidos. en cada zona. entonces. aquí en la oriental. lo que yo hago es. selecciono. todo. mire. control shift. derecha abajo. control c. y me lo llevo. a la oriental. donde estoy unificando. los tres vendedores. para esa zona. y lo pego aquí. al pie. del último dato. que tengo. del vendedor. cinco. y ahí lo tengo. esto que tenemos aquí. no importa. si se está. revolviendo todavía. eso no hay problema. y ya tenemos. prácticamente. en esta hoja. tres vendedores. más. no sé si vamos bien. hasta ahí Janet. si. esa era la duda. que tenía. donde lo había colocado. por las fechas. porque como se repetían. las mismas fechas. entonces. ahí es donde. me generó la duda. pero ahora sí. ahí en ese caso. no hay ningún problema. si la fecha. se está repitiendo. porque. bueno. recuerde que. va. fecha. vendedor. entonces. que quiere decir. que el mismo día. el vendedor. el vendedor. y el vendedor. los seis. salieron a su ruta. y ellos. tres. el mismo día. hicieron su venta. por separado. en todo caso. yo no pudiera. asignarle. un día. por vendedor. porque entonces. estaríamos trabajando. algo así. como que. un vendedor. vende solo un día. y él descansa el siguiente. y vende el otro. el siguiente día. entonces. a mí me interesa. tener. las mismas fechas. para cada vendedor. porque. porque los nueve. vendedores. están vendiendo. en simultáneo. todos los días. asumiendo. que estos vendedores. no tienen día libre. verdad. porque lo estamos trabajando. del primero de enero. del dos mil diecinueve. al veintitrés. de noviembre. del dos mil veintiuno. de acuerdo. por eso. lo estamos haciendo. de esta manera. muy bien. ahora. esta. ya la tengo que eliminar. sí. porque ya la hice. el derecho. eliminar. eliminar. y ahora. solamente. nos quedaría. la parte. de occidente. tenemos. occidental. ah. quiero ver. esta de oriente. no la eliminé. también. hay que eliminarla. si no me voy a confundir. y al vendedor cinco. ya se copió. ahí estaba. aquí van del uno al tres. del cuatro. al seis. y hoy voy del. siete al nueve. veamos el primero. vendedor. vendedor. vendedor siete. ahí está. ya lo tenemos. nos vamos hasta el final. al pie de la última. fila. hoy me voy aquí. a la dos. vendedor. 8. aquí le di control x. ahí está. ahora copiamos todo. control x. control c. occidental. control v. ahí lo tenemos. mire. vendedor ocho. ahora vamos con el vendedor nueve. bueno. esta la eliminamos ya. eliminar. hoy vamos con el vendedor nueve. mire. ya tenemos al vendedor nueve. nos vamos a copiarlo. y. listo. ya lo tenemos. al final. mire. y eliminamos esto. volvimos a tener ya las tres. y ya tenemos. a nuestros vendedores. vamos a ver ahora. vamos ahora. a hacer una sola base de datos. mire. voy a abrir. o bueno. si gustan. hagamos algo. eliminar esto. lo voy a hacer sobre la central. y después le cambiamos el nombre. es más. cambiémosle desde ya. base de datos. ya tenemos aquí. del vendedor uno. al vendedor tres. me voy al final del archivo. bueno. al final de la hoja. y voy a pegar. todo lo que pegué en la oriental. desde el vendedor cuatro. hasta el seis. control shift. derecha abajo. control c. control c. y lo pego aquí. me voy hasta abajo nuevamente. y hoy voy a pegar la de occidente. control shift. derecho abajo. control c. y control v. y ya tenemos entonces. generada. aquí está. ya no me van a servir. las voy a eliminar. porque ya las copié. y ya tengo mi base de datos. generada. donde tengo. nueve mil. quinientos veintitrés registros. donde un vendedor. valga la redundancia. ha realizado ventas. en un día. en una zona. y una cierta cantidad de productos. y una cierta cantidad. de. total en dólares. en todo caso. bueno. aquí hasta le podemos poner el formato ya. de esta manera. para que usted pueda observar. ya un contexto. ahí está entonces. muy bien. ahora que vamos a hacer. vamos a fijar los datos aleatorios. porque estos siguen circulantes. mire. ahí están circulando. por el momento no me interesa. si se están. eh. mezclando por ahí. no importa. para fijarlos. licenciado. disculpe que lo interrumpa. una consulta. por ejemplo. fíjense que en un reporte que yo haga. porque estoy viendo de los vendedores. eh. por ejemplo. póngale el vendedor de occidente. con oriente. y me piden. como un reporte. de las ventas. que hacen. en la semana. por decirlo. eh. puedo. mezclar ahí. la. los vendedores. o siempre. tengo que hacerlo. por separado. no. en efecto. eso es lo que vamos a ver. en este momento. porque. vaya. si gusta. me lo vuelve a consultar. ya le voy a. hacer nuevamente. la palabra. para que podamos ver. un resumen de ventas. por vendedor. depende del criterio. que usted quiere. en todo caso. de acuerdo. así que si gusta. voy a bloquear esto. explico un poco. lo de filtros. y retomo con usted. para que me diga. qué es lo que quiere ver. y con mucho gusto. se lo muestro. para que. lo pueda aprender. verdad. gracias. a usted. a usted. muy bien. vamos entonces ahora. voy a fijar estos datos. que siguen. que siguen. aleatorios. lo voy a. a. a bloquear. no. a fijar. cómo lo hago. mire. control. c. y lo pego. en valores. recuerde. los valores. estoy pegándolo. en valores. y de esa manera. le estoy quitando a excel. la función aleatorio. punto entre. y estoy dejando solamente. el dato. que se generó. a. por medio de la ejecución. de esa función. y ya están los valores fijos. ya lo tenemos así. y hoy sí podemos trabajar. a ver. vamos ahora a activar los filtros. mire. control. shift. l. y ya tenemos los filtros. lo primero que voy a hacer. con esta base de datos. es. ordenar. por fecha. por qué. por qué. aquí tengo un solo desorden. aquí hay primero de enero. pero más abajo. vamos a tener otro primero de enero. de acuerdo. por qué. porque bueno. hemos estado copiando. y pegando. entonces lo vamos a ordenar. de forma cronológica. le voy a dar clic aquí. a esta flecha verde. y aquí. le voy a mencionar. un concepto. muy importante. que necesito. que tome nota. que se llama. lo siguiente. para el orden. en excel. usted puede trabajar. ascendente. o descendente. el ascendente. su palabra lo dice. va hacia arriba. el descendente. va hacia abajo. es decir. el orden ascendente. va de menos a más. y el otro. es el contrario. hay que analizar. por ejemplo. en este caso. el orden. que me interesa a mí. es. del más antiguo. al más reciente. en todo caso. si va de menos a más. ese es. ascendente. orden. ascendente. le doy clic ahí. y observe. automáticamente. Excel. me está ordenando. todos los primeros. de enero. del dos mil diecinueve. luego los dos. de enero. del dos mil diecinueve. luego los tres. aunque los vendedores. estén mezclados. pero eso. no me interesa mucho. porque en realidad. quiero estar viendo. del primero de enero. del dos mil diecinueve. de las ventas. que generaron. los vendedores. sí. que pueden ser por zona. que pueden ser. por. tipo de vendedor. aquí hay un orden. mire. del uno al nueve. puede incluso. que le aparezcan. hasta. desordenados aquí. pero eso no importa. lo que importa. es tenerlos. clasificados. ordenados. y ya lo tenemos. a ver. ahora. Claudia nos hacía una pregunta. Claudia. como jefa. de ventas. me va a pedir a mí. que yo le genere. un reporte. que es lo que necesita ver. jefa. Claudia le vamos a decir. a ver. sí. licenciado. es que fíjese que vaya. por ejemplo. es que estaba viendo eso de. en el orden. de eso. pero. ya más o menos. le capté con lo que usted. acaba de hacer. por ejemplo. yo hago un reporte. de venta. de vendedores. en el transcurso de la semana. claro. pongo. el nombre del vendedor. la fecha. el monto. total. y. y. podríamos decir. que hasta los. las marcas. que se venden. exacto. yo le puse. cantidades. pero puede poner. que ahí. en donde usted. donde usted ha hecho. cantidad. es como que. yo le pusiera. los nombres de los. los productos. vea. exacto. como en cantidad. de productos. que. que vendió el vendedor. verdad. exacto. eso. ya. ya es algo macro. no. si nos vamos a micro. aquí podemos. detallar. por ejemplo. producto a. producto b. producto c. y de estos 48. el vendedor uno. el día primero de enero. que. que producto vendió. si el a. el b o el c. y que cantidad. en cada uno de ellos. eso. pero. eso es algo más específico. perdón. perdón. pero sí. o ya le entendí. porque en lo que usted hizo. el orden. y lo. lo ordenó por fecha. y todo. entendí ya. ya lo. como lo que yo. quería. ver. vea. entonces. ya. 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 ya le. muy bien. muy bien. ahora. pero sí. gracias. ok. excelente claudia. ahora sí me gustaría. que usted me diga. por ejemplo. para retomar un poco. eso de la semana. vale. vamos a suponer. que claudia. nos pide ver. las ventas. que se realizaron. en el mes de diciembre. del 2020. y en la zona central. ese es un criterio. que yo le estoy poniendo. no sé si le parece. hagámoslo. para que veamos. un pequeño resumen. y lo podamos observar. de acuerdo. entonces. cómo vamos a hacer. vamos a usar filtros. y ese filtro. mire. aquí nos vamos a ir. a la flecha desplegable. observe. aquí tenemos en pantalla. eh. los años. por ejemplo. si yo le doy clic aquí. le quito este cheque. se van a inhabilitar. todos los. los años. y yo puedo desplegar. en el 2020. e ir a buscar diciembre. aquí está. mire. diciembre. entonces. si yo tengo seleccionado. solamente el cheque. en diciembre. Excel va a ocultar. todos los otros registros. que no sean. diciembre. del 2020. de acuerdo. usted lo puede hacer. por semana. fácilmente. por ejemplo. del primero. al 15 de diciembre. ahí lo puede trabajar. lo que nos estaba preguntando. Claudia. ahora. hagámoslo con diciembre. sí. para que. concretemos este ejemplo. mire. le doy a aceptar. y automáticamente. aquí nos aparecen. unos números. ya en azul. porque le estamos. bueno. Excel nos está diciendo. que hay números. hay filas ocultas. mire. se va de la fila 1. a la 6.302. luego tenemos. hasta aquí. hay una. quiero ver. sería. 4.5.6.7.8.9.10.11.2.10.11.12.13.14.15.16.17.18. ya hay un orden. que es de diciembre. no. en todo caso. ahora veamos lo siguiente. qué pasa. por ejemplo. si yo quiero ver. lo que se vendió. el. en diciembre del 2020. solo en la zona central. me voy a ir aquí a la zona. le voy a dar clic aquí. y voy a seleccionar. voy a quitar los cheques de todos. excepto central. y le voy a dar aceptar. y ahí automáticamente. Excel me vuelve a ocultar celdas. observe esto. esto que está aquí. 2. 3. y 4. y luego se salta al 11. 12. 13. y luego se salta al 20. por qué. porque Excel ocultó las celdas. que no sean de diciembre. y que no sean de la zona central. entonces aquí usted fácilmente. puede venir al total. mire. control shift abajo. observa la cantidad. 32.763. y puede llegar a la conclusión. que en diciembre. en la zona central. se vendieron. y cuánto dije. perdone. 32.763 dólares. qué cantidad de productos. mire. 3.112 productos. a ver. tenemos a alguien. que nos levanta su mano. digan. emerson. este. buenas noches. licenciado. una consulta. fíjese de que. allí. en eso de los filtros. tengo una duda. yo. porque a veces. por ejemplo. allí. aquí. se ven. al lado del número. digamos. por ejemplo. esa. esta. se ven. unas. y. por ejemplo. a mí me ha pasado. de que. a veces. estoy filtrando. y no me muestra. lo que. lo que. sigue. por ejemplo. del primero de diciembre. y digamos. ahí. va. en esa misma. columna. o fila. otro. otro. otro dato. y no me lo muestra. entonces. cómo. cómo puedo hacer. para que. me lo muestre completo. y no se haga eso. por fila sería. porque vaya. por ejemplo. aquí lo que yo hice fue. que primero. lo filtré por fecha. y aquí. Excel ya me da. solo la fecha. que yo le he puesto. verdad. entonces. eh. no sé si en algún. tendrá. usted. cómo poder enviarme. una captura de pantalla. de lo que. de lo que usted me menciona. está. para poder ayudarle. porque. va. por ejemplo. aquí. ya Excel. si me ocultó. de forma correcta. los datos. que yo no quiero ver. porque yo se lo he pedido. así. en este caso. yo le pedí. diciembre. aquí está. el chequecito. en diciembre. mire. ahora. esta línea. que está aquí. que usted me menciona. por ejemplo. es una doble línea. esta doble línea. aloja. observe. mire. ya ahí. la desplegué. porque aquí está la del. bueno. está la zona occidental. mire. voy a. esta otra. ajá. y. aquí está. otra más. porque es de la zona occidental. en todo caso. yo no le estoy pidiendo. yo no le estoy pidiendo. excel occidental. y por eso es que la oculta. de acuerdo. no sé si con esto. contesto a su consulta. o si. esa era mi duda. esa era mi duda. porque como. esa raíz. que usted selecciona. y desplaza. hacia abajo. este. ahí. ahí le va mostrando. las otras. verdad. y solo. la que le ha ocultado. en ese caso. es porque yo se lo oculto. con los filtros. porque yo le pido a excel. no quiero ver occidental. oriental. quiero ver solo. central. y nada más. y ahí lo tengo. por eso permanece oculto. en el caso de que yo hice esto. de forma manual. que lo está desocultando. si os lo está mostrando. es porque yo lo estoy arrastrando. y excel. me lo permite. pero mientras. va a permanecer solamente. la zona central. en el caso de que le dé algún problema. como. el que usted me menciona. tome la captura de pantalla. y me la envíe. y con mucho gusto. yo le voy a resolver. ah. ok. ok. muchas gracias licenciado. muy bien. a la orden. entonces. quedamos por ahí. vamos a ver. y si usted me dice a mí. mire. y qué pasa. si yo quiero ver solamente. lo que vendió el vendedor uno. en diciembre del 2020. en la zona central. si va a venir usted acá. va a seleccionar el vendedor uno. solo el vendedor uno. y ahí están todos. solo vendedor uno. zona central. todo diciembre. y a usted puede ir aquí. mire. solo el vendedor uno. hizo 10 mil 674 dólares. con cero centavos. en la zona central. para el mes de diciembre. de acuerdo. estos filtros. me van a servir a mí. para ir trabajando. de manera específica. datos. bueno. hacerme algún. cuestionamiento. sí. y poder irlo contestando. de esta manera. porque. que. si yo le borro. los filtros. por acá. los podemos borrar. con esta. con esta opción. mire. yo no voy a poder saber. cuánto vendió. el vendedor uno. en diciembre del 2020. en la zona central. a simple vista. porque voy a tener. que estarlo sumando. uno por uno. entonces. el filtro. lo que hace es. que me va a ocultar. todo lo que yo no quiero ver. y me va a dejar. solamente. lo que yo le estoy pidiendo. a excel. para poder tener. un dato. más concreto. de acuerdo. ese sería entonces. el uso. de los filtros. ahora. por el tiempo. que ya casi. se nos está. terminando. le voy a mostrar. le voy a enseñar. a utilizar. la herramienta. formulario. la herramienta. formulario. es una herramienta. que me va a servir. para poder elaborar. bases de datos. y poder utilizar. eh. algo. bueno. de una manera. más rápida. y más práctica. el teclado. observe. ya teniendo. esta base. que hemos construido. aquí la herramienta. formulario. ya la tengo yo aquí. pero. porque yo la dejé. en la barra de herramientas. de acceso rápido. le voy a mostrar. cómo poder sacarla. a excel. nos vamos a ir. a esta flechita. que está aquí. mire. de la personalización. de barra de herramientas. de acceso rápido. nos vamos a ir. aquí. donde dice. más comandos. y aquí. teniendo. ya esta ventana. de diálogo. me voy a ir aquí. en donde dice. comandos disponibles. en. le voy a dar clic aquí. y le voy a poner. todos los comandos. todos los comandos. y ahora. nos vamos a ir. a darle clic aquí. le vamos a. a presionar. la tecla F. y vamos a buscar. F. de formulario. aquí está. el formulario. le damos clic aquí. y le damos agregar. en mi caso. yo ya lo tengo. agregado. aquí lo tengo. le doy a aceptar. y listo. ya lo puedo utilizar. entonces. observe la herramienta. formulario. yo le doy clic. en cualquier lugar. dentro de la base. le doy clic. a la herramienta. formulario. y ya me aparece esta ventana. mire. para qué me va a servir. esta ventana. observe. me voy a ir. hasta el final del documento. siempre dentro de la base. le voy a dar clic. en formulario. y. me voy a ir. hasta el final. mire. o le voy a dar clic. aquí. donde dice. nuevo registro. observe. vamos a suponer. que vamos a empezar. a llenarla. el día de mañana. 24 de noviembre. en 2021. tab. para poder pasar. al siguiente. la tecla tab. es la que se encuentra. arriba del blog. mayúscula. con la que le da. sangrías. en la herramienta. word. vendedor. ahora. en vendedor. le voy a poner. el vendedor. 1. qué. zona. trabaja. el vendedor. central. qué cantidad. vendió. pongámosle. que vendió. 26 productos. a qué precios. a este. hoy. si. quedó. un poquito. en la venta. 200 dólares. y. le damos. enter. y. observe lo que hace. la herramienta. formulario. automáticamente. le está llenando. los datos. le está. dando continuidad. verdad. a la elaboración. de la base de datos. con una herramienta. práctica. que es. formularios. de acuerdo. explórela. por favor. y para ampliar. la información. de esta herramienta. me gustaría. que vea el video. que se encuentra. en plataforma. para que lo pueda trabajar. recuerde. que este día. usted. 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 hacer. bueno. un. un laboratorio. verdad. práctico. hágalo. por favor. cualquier duda. consulta. me escribe. con mucho gusto. yo le voy a estar. atendiendo. muy bien. y ya para ir. finalizando. me gustaría. pasar la asistencia. por favor. si menciono su nombre. me dice presente. verdad. muy bien. vamos a ver. roberto. vladimir. cortez. se encuentra. presente. gracias. jacqueline. joana. se encuentra presente. presente. jacqueline joana. jacqueline. janet ayala castillo. presente. edwin david guevara guzmán. buenas noches. buenas noches. buenas noches edwin. mucho gusto. iris carolina. castro martínez. buenas noches. presente. arabella. yamilet. salamanca. caries. presente. gracias. stefani guadalupe. cepeda. turcios. buenas noches. presente licenciado. gracias julio. adalberto. ribera. arevalo. presente. henry. henry. permítame. henry. samuel lópez. masariego. presente licenciado. ana patricia. pacas. rosales. presente. jacob. isaías. salinas. peraza. presente. jonathan. abigail. garcía. morales. presente. gracias jonathan. francisco. enrique. coreas. presente. presente. manuel eduardo. arevalo. palacios. presente. elisabeth abigail. velásquez. mejía. elisabeth abigail. marvin oved. aragón. vanegas. buenas noches. gracias claudia del rosario valencia de garcía. presente licenciado. cintia verónica ribera alarcón. cintia ahí está presente gracias muy amable. iris janet mendoza martínez. presente. gracias gabriela michelle cruz cepeda. buenas noches presente. buenas noches gabriela mucho gusto. ana gloria jurado de rosales. buenas noches. gracias. gracias. gracias una gloria. muchas gracias. muy bien. ya he pasado asistencia entonces. por. motivos de tiempo. vamos a ir dando por finalizada la clase. si hay alguna duda o consulta por favor escríbame que voy a estar para poder apoyarle. recuerde seguir practicando en plataforma virtual realice el laboratorio que tiene ya pendiente para el día de hoy. estaríamos ya trabajando la. las dos primeras sesiones de. o lecciones de esta semana. recuerden no olvide sintonizar la clase el día de mañana. que se nos vienen más contenidos más interesantes. les agradezco entonces la atención prestada. les deseo una excelente noche. nos vemos el día de mañana. buenas noches a todos y a todas. buenas noches. 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 Gracias.